Luego de una larga expectativa que inició hace varios años cuando se anunció su regreso, muchas fotos filtradas y renders, finalmente pudimos conocer de forma oficial la nueva generación del Ford Bronco, el lanzamiento más esperado del 2020. El legendario Ford Bronco ahora ofrece una estética que está inspirada en líneas retro y tiene un enfoque mucho más off-road, el cual buscará convertirse en un dolor de cabeza para el Jeep Wranger y de paso revivir la nostalgia y la pasión de los aventureros de ayer y hoy. Más de 50 años han transcurrido desde el debut del Bronco original y, a pesar de ello, los diseñadores lograron concebir un modelo que luce muy fiel a su estilo inicial, con un marcado espíritu todoterreno, a diferencia de los grandes modelos de los 80s y 90s, que más bien eran un SUV de dos puertas, los cuales compartían elementos con las pick-ups de la serie F. Para no dejar respirar a su rival directo, el Jeep Wrangler, el nuevo Ford Bronco 2021, no solo tiene un diseño retro, sino que también estará disponible en versiones de dos y cuatro puertas, cuyas carrocerías se distinguen por sus grandes aristas y varios elementos en color negro. La marca también anunció que habrá una versión Sport, un modelo en un empaque más ligero y compacto, apto para el uso diario, pero con bastante actitud aventurera. El diseño adelante es diferente y más estilizado y las capacidades off-road estarán inspiradas en su hermano mayor. Esta versión llegaría para competir con otros modelos como el Jeep Renegade o la Jeep Compass, como por dar un ejemplo. Volviendo a la versión tradicional del nuevo Bronco, hay varios elementos característicos como las aletas sobre el capó que sirven para saber dónde está la punta del carro, los espejos montados en la base del parabrisas, la gran parrilla con el emblema de Bronco grande en la mitad, los faros circulares y unos bonitos stops verticales. Y por supuesto, no puede faltar la llante repuesto colgada en la compuerta posterior. La personalización no será un problema en el nuevo Ford Bronco, pues habrá siete paquetes de acabado y adicionalmente se podrán elegir múltiples estilos de parrillas, vinilos y rines, en combinación con 11 tonos para la carrocería y techo en color negro o blanco. Y por supuesto, también estarán disponibles en los colores clásicos como el Oxford White o el Velocity Blue y los llamativos Área 51 y Cyber Orange. Como es de esperar en un todoterreno, el interior del nuevo Ford Bronco tiene un estilo sencillo y funcional. Eso sí, están presentes los accesorios y las ayudas de la vida moderna, como el volante de tres radios, la pantalla táctil central de 8 o 12 pulgadas, según la versión, con la interfaz SIM 4 y un gran display para el cuadro de instrumentos e iluminación LED en los faros y stops. Llama la atención que sobre el tablero hay una superficie para anclar soportes de objetos como cámaras, equipos GPS o celulares, al tiempo que habrá varios puertos USB y tomas para cargar estos equipos tecnológicos. Curiosamente, se podrán retirar o reemplazar algunos objetos de la cabina y para ello solo será necesario soltar algunos pernos y anclajes como el caso de la manija del pasajero. Obviamente, la Bronco ofrecerá todas las comodidades típicas de un carro americano, junto con paquetes de equipamiento mid, high o lux, para incrementar aún más el confort. No faltará la suite de ayudas a la conducción Ford Copilot 360, junto con elementos propios de un 4x4, como el piso de goma, tapizados en vinilo, opción de desmontar las puertas o el techo, y hasta unos tapones para drenar la cabina. Otro detalle interesante del nuevo Bronco que determinará el gusto de los compradores es que habrá opción de techo blando o rígido. Este último puede ser con un diseño de tres o cuatro paneles extraíbles para configurar como se desee. Ahora les contaré acerca de la parte mecánica del nuevo Ford Bronco, la cual sigue manteniéndose fiel al concepto de los todoterrenos clásicos, y por eso este modelo estará montado sobre un robusto chasis de escalera y para el tren de rodaje montará rines de 17 pulgadas con la opción de equipar llantas AT de hasta 35 pulgadas, barras estabilizadoras desconectables y más. Dentro de las múltiples ayudas electrónicas equipará el Trail Control, que es un control de crucero off-road, el Trail One Pedal, que facilita el manejo sobre las rocas, el Trail Turn Assist, que facilita los giros cerrados, y un asistente de manejo en senderos estrechos, que usa las imágenes de la cámara 360 grados para guiarnos. También se suman los modos de manejo GOAT, GO OVER ALL TERRAIN, mientras que la versión Wildtruck parece estar enfocada para atravesar el desierto, y la variante Badlands podría medirse con un Wrangler Rubicon. Las opciones de motores han sido pensadas para rivalizar de frente contra el Jeep Wrangler. El modelo básico contará con un EcoBoost, o sea Turbo, de 4 cilindros y 2.3 litros, que entrega 270 caballos de potencia y 420 Nm de torque. Más arriba estará el V6 EcoBoost Biturbo de 2.7 litros, que produce 310 caballos de potencia y 542 Nm de torque. Ambos podrán ir acoplados a una caja automática de 10 cambios. Sin embargo, el Bronco 2021 de 4 cilindros también puede venir con caja mecánica de 7 cambios. Sí señores, mecánica de 7 cambios, con relaciones muy cortas. En cuanto al sistema de tracción 4x4, este trae bajo o caja reductora con modos 2H, 4H y 4 Low, y con dos opciones de caja de transferencia, una estándar y la otra electromecánica. La versión Sport, que sería el modelo de entrada, contará con dos motores EcoBoost. El primero de 3 cilindros de 1.5 litros, que desarrolla 181 caballos de potencia y 258 Nm de torque. O uno de 4 cilindros de 2.0 litros, que desarrolla 245 caballos de potencia y 373 Nm de torque. Ambos estarán acoplados a una caja automática de 8 cambios, con levas en el volante. Una ventaja es que la tracción 4x4 viene de serie en todas las versiones. Según la versión y configuración, los ángulos de ataque del nuevo Bronco variarán entre 35,5 a 43,2 grados, los de salida estarán entre 29,7 y 37,2 grados, y la altura de badeo que ofrece es de 85 cm. Y para los que les gusta saber cuál es la altura con respecto al piso, esta variará entre 21 a 29,4 cm. Pensando en los más aventureros, cualquiera de los Bronco 2021 podrán tener el paquete Sasquatch. Esta preparación off-road incluye grandes llantas AT, funciones mejoradas del 4x4, bloqueo de diferenciales, sistema de estabilidad off-road, amortiguadores Bilstein y protectores en los bajos. Por fin, después de 24 años de ausencia, Ford trae regreso el Bronco, un modelo que por ahora estará disponible inicialmente en los Estados Unidos desde $29,995 dólares. ¿Qué les pareció el nuevo Ford Bronco? ¿Les gustó o prefieren el Grand? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. ¡Gracias!